Verónica, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Ya checaste el video que está circulando ahorita que pidió un morena que lo cancelara el INE porque se sienten agredidos y el INE le dijo, nanay. Sí, sí lo vi y está muy interesante, la verdad. Quiere, lo vemos otra vez. Lo perdimos casi todo, la paz y la tranquilidad, el turismo y los empleos, la salud y la esperanza. Nos prometieron un cambio y lo único que trajeron fue el miedo, el crimen y la violencia. Lo hemos perdido todo, menos la ilusión y las ganas de seguir luchando, de trabajar unidas y unidos, con valor y decisión, con amor, con alegría, con pasión. Ahora les toca temblar a ellos para que gane Quintana Roo, PRI-Quintana Roo. ¿Qué te parece? Pues, no está diciendo nada que no sea verdad. O sea, Cancún y el estado de Quintana Roo se ha vuelto un estado de miedo, un estado de violencia. Exacto, y lo que bien dice el INE, no están haciendo apología de delitos, ni están diciendo algo que no sea cierto, pero bien, es una buena estrategia del PRI para colocarse, ganar puntos entre la ciudadanía. Y tratar de ganar el segundo lugar para, de esta manera, pues, garantizar una mejoría, ¿no? De cierta forma, para el estado. Exactamente, recordemos que el primer lugar no hay que mencionar. Ni que mencionar. Va, ya va, muy bien. El segundo lugar es el puesto a disputar. Pero la estrategia del PRI está súper, ¿no? Sí, y el INE, bien, el fallo fue a favor del PRI, pues, porque evidentemente en el video o en el spot no están señalando ningún hecho falso ni están poniendo en tela de juicio nada que no sea mentira. Y este fue el argumento por el cual desecha el pedido de Morena para que se censure este spot, porque es una forma de hacerle ver a la población de cómo estamos viviendo en este índice. Pero, aparte del spot que hemos estado viendo, ¿qué hay en el Tiltrasfondo? La estrategia del PRI, la estrategia del PRI para recuperar esos espacios que se dice que se han perdido. Recuperar las prerrogativas. No, porque aparte, fíjate, si el segundo lugar es a disputarse, está entre el, la alianza va por Quintana Roo y está entre el PRI. Se dice que el PAN va adelante, digo, el PAN, PRD, confianza por Quintana Roo, es el que va en segundo lugar según las encuestas. Pero, Laura está dando patadas de ahogado. Exacto, Laura, acordémonos que está participando para perder. O sea, son tan patadas de ahogado que realmente ninguno de los políticos conocidos aceptó ser parte de las diputaciones locales. Y ella tuvo que recurrir a sus operadores. A sus operadores políticos que finalmente lo que hacen es, ya no funcionan como operadores y se pierden en la fama y en el puesto de candidato que están tomando. Porque finalmente su trabajo como tal y para los que están preparados es para operar. Exactamente. Y eso el PRI lo va a aprovechar. Sí, porque ningún político distinguido ni de carrera política bien quiso, aceptó o unirse a Laura ni a la alianza. Exacto. Y en cambio lo del PRI, yo creo que el PRI es una carta joven, la que presente con Leslie, Edric Rubio. La forma de hacer este spot es agresiva, pero eso tiene que ser así, tiene que ser así para mostrar la realidad. Y ellos llegaran al segundo lugar, yo creo que llegando al segundo lugar, tendría mayor número de diputados en el Congreso local, tendría mayores prerrogativas y se convertiría en la segunda fuerza electoral en Quintana Roo. Claro. Y eso trae beneficios, claro está. Claro. Entonces, ya veremos el tono de la campaña. Este sí, es el periodo de intercampañas, ¿eh? Sí. Te creo que después del 11 de abril al primero. Al 2, ¿no? El 2 de abril es el periodo de intercampañas, porque las campañas para gobernador es del 3 de abril al 1 de junio. Este es apenas una probadita de lo que seguramente va a venir, de los spots que van a venir. Y si son de esta magnitud, ya veremos qué va a pasar. Por lo tanto, a disputarse es el segundo lugar. El segundo. El PRI. Con la alianza. Con la alianza va por Quintana Roo. Pero, por lo tanto, el PRI ha pegado el primer gol. Y Morena, pues... Bueno, a ver, aparte, recordemos que son disputas entre partidos políticos. Entre instituciones. Entre instituciones. Recordemos que en Quintana Roo, ahora en estas elecciones que se disputan, va por Quintana Roo, va, juntos haremos historia, va al PRI, va al Nuevo Ciudadano y va al... Movimiento Auténtico Social. Exacto, son los cinco candidatos, instituciones que están participando para ganar la gobernadora del Estado y tener mayor número de diputados en el Congreso local. Así es. Amigos de Cancuchan y Contrapunto Noticias, Verónica Núñez y Sergio Masté. Síganos para que se mantenga informado de todo lo que acontece, minuto a minuto, en esta contienda 2022. ¿Quién se apropiará del segundo lugar? Hay que esperar. Hay que esperar. Hasta la próxima. Gracias.